Bienvenidos al HyoJong Global News, el resumen semanal de noticias del Chonilgú. Parece que fue ayer que celebrábamos con la Madre Verdadera la victoria de la Visión 2020 en el acto de proclamación del arraigo del Chonilgú y de repente ya pasaron seis meses de este 2020. Esta semana tenemos imágenes del primer semestre de este año de la gran marcha emprendida hacia el 2027 hacia el mundo celestial. También tenemos actividad de la Madre Verdadera y otras noticias que nos llegan de las misiones. Veamos el informe. La Madre Verdadera ya proclamó el día del arraigo del Chonilgú, el sueño de Dios, concluyendo un curso de siete años de Canaán a nivel cósmico por Dios y por la humanidad. La conmemoración del centenario del Padre Verdadero y del sexagésimo aniversario de la Santa Boda fue celebrada exitosamente sobre el fundamento de la restauración de siete países, siete congregaciones religiosas y sobre el fundamento de la restauración de un continente y convocó a 120 mandatarios y exmandatarios de 171 países y una audiencia de siete mil líderes de todos los ámbitos de la vida social. A continuación, la Madre Verdadera lanzaba el segundo curso de siete años de Canaán a nivel cósmico, al tiempo que anunció que en 2027, celebrando el día de Januel Pumonim, le ofrendará a Dios el día de la apertura del cosmos celestial, afirmando que debíamos rebautizar nuestra institución para reunir a toda la humanidad bajo Dios, inauguró la era de la sagrada comunidad Januel Pumonim. San Boda en laoliía, thats are de las civilidades, afirmando que activiezhaló el Como resultado, las familias del mundo entero iniciaban el nuevo curso de siete años con el servicio inaugural de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim hacia la victoria de la visión 2027 por un mundo unido bajo Dios. En este segundo semestre del 2020, la Federación de Familias de la Sagrada Comunidad encara un nuevo desafío. Ese desafío es conducir online el Rally de la Esperanza, la marcha de la visión 2027 hacia un mundo unido bajo Dios. Para ello convocará a los afiliados a las seis organizaciones bajo la UPF, el Consejo Cumbre, AIPP, AIPD, la Asociación de Académicos, la de Empresarios y la de Medios de Prensa. El paradigma de un nuevo mundo bajo Dios, apoyado por importantes gobernantes y un millón de ciudadanos de 190 países, permitirá vislumbrar como una realidad la era de la Corea Celestial unificada. El verdadero amor de Hanol Pumonim, trascendiendo el encierro y el distanciamiento provocado por la pandemia, los límites del tiempo y el espacio, idiomas y culturas, alumbrará la esperanza de lograr un mundo unido bajo Dios. En el verano del Chonon se disfruta la belleza de la creación. La Madre Verdadera, quien en junio nos exhortó a brindarnos al máximo durante los siete meses restantes del año para que Hanol Pumonim pueda producir milagros durante este nuevo curso de siete años, el 7 de julio invitó a miembros de la familia verdadera y al líder del Chonilguk a un almuerzo con el sentimiento simbólico de compartir una comida con aquellos miembros que están haciendo increíbles esfuerzos en todo el mundo. El director general de la sede, Jung Jung Ho, fue el maestro de ceremonia. La oración estuvo a cargo de la profesora Moon Yonah, de UPF, y Julia Moon, de la Federación de Mujeres, estuvo encargada de dirigir el brindis. Los participantes afianzaron sus lazos de corazón con los padres verdaderos y, decididos a lograr que la piedad filial a Dios ilumine al mundo, entonaron canciones del corazón que expresaron su determinación. La Madre Verdadera, percibiendo con alegría a la determinación de los presentes, le cantó al sueño de Hanul Pumonin. Los líderes del Chonilguk se han comprometido a avanzar con alegría hacia un eterno mundo celestial unificado, que es el deseo original de Dios, Hanul Pumonin. En medio del interés de la Madre Verdadera, se celebró la finalización de la estructura de la obra llamada Casa Hanwon. Esta construcción se halla dentro del complejo del centro de entrenamiento a orillas del río Pukhangang. Obra al estilo tradicional con típico techo coreano que constará de un subsuelo y dos pisos sobre tierra, de una superficie de aproximadamente 407 metros cuadrados y ostentará la belleza y el sabor de Corea como espacio de sanación físico-espiritual. La UPF de Camerún organizó en la Asamblea Nacional una conferencia sobre el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación interparlamentaria. Asistieron unos 200 participantes, entre los que se encontraban el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Senado y 124 legisladores y otros líderes. El panel estaba compuesto por dos profesores universitarios, un líder religioso, el secretario general de la UPF Camerún y cuatro ejecutivos de la UPF de Alliet. Todos coincidieron en que el egoísmo y la ignorancia están en el centro del conflicto, la inestabilidad y la pobreza en su nación y en el mundo. Alrededor de 40 parlamentarios se inscribieron para ser miembros de AIPP. La UPF de Congo condujo un seminario para embajadores de paz cuyo tema fue Un Congo Celestial por un África Celestial. Los 30 participantes, entre los que se encontraban parlamentarios, líderes religiosos y empresarios rindieron homenaje a los padres verdaderos por sus incansables esfuerzos en aras de la paz a través del presidente de la UPF Congo y se comprometieron a asumir la propiedad de la UPF y a participar más en sus numerosas actividades. También en el Congo, la Federación de Mujeres, en colaboración con el Ministerio de Salud, organizó una campaña de sensibilización sobre el COVID-19. Distribuyeron máscaras y botellas de agua en un mercado grande de Brazzaville y, por otra parte, la Federación de Mujeres también organizó una actividad de donación de sangre para ayudar a las personas necesitadas. Todas estas actividades fueron reportadas en la televisión nacional. En Malasia, las autoridades locales, en colaboración con los embajadores de la paz, han puesto en marcha 18 proyectos de servicio comunitario bajo el lema Un Círculo de Luz, Asistencia en Tiempos de COVID-19, proyectos que tuvieron como objetivo ayudar a las familias necesitadas de todo el país. La UPF de Malasia organizó un evento de recaudación de fondos que proporcionó alimentos y productos de higiene a más de mil familias de todo el país que sufren necesidades por causa del COVID-19, lo que le permitió a la UPF reforzar su asociación con los gobiernos locales y también difundir el valor de practicar verdadero amor. La UPF de Oceanía como subregión del Asia-Pacífico organizó un seminario web para integrantes de la Asociación Interreligiosa AIPD. 76 representantes del budismo, el islam, el hinduismo y el cristianismo de nueve países brindaron una perspectiva moral y espiritual sobre la crisis del COVID-19. Llamaron a tener actitudes correctas, a estimular el sistema inmunológico y coincidieron en que se debe erradicar el egoísmo e incorporar el valor de vivir por el bien del conjunto con verdadero amor. Guardando el protocolo de prevención del COVID-19, la Conferencia de Liderazgo del Clero Coreano KCLC celebró el 2 de julio la sesión de oración interreligiosa de los días jueves. En tiempos en que la pandemia del COVID-19 está creando confusión en todo el mundo, 20 líderes religiosos se reunieron en esta ocasión para expresarle su gratitud a Dios y para rezar fervientemente por la manifestación de su poder y por la obra del Espíritu Santo para que se mantenga viva la esperanza de la realización de un mundo celestial unificado. La agrupación YSP de África Central celebró una videoconferencia en Zoom sobre el tema Guiar a las generaciones futuras hacia un mundo celestial unificado. Fue una oportunidad para que los participantes presentaran el plan de acción de 7 años para la victoria de la visión 2027. Se comprometieron a involucrarse más en los programas de educación del carácter Hyo Jong, en el proyecto de diseñadores de paz y en los proyectos de servicio comunitario. Un programa instruido por la Madre Verdadera para itinerantes internacionales del Chonilguk fue realizado en el centro de entrenamiento AJ Chonju Chombo. Siendo impedidos de viajar libremente al exterior y de realizar actividades en contacto presencial, los trabajadores itinerantes del Chonilguk encontraron inspiración en el sistema de charlas online por la plataforma provista por la madre, lo que les permite viajar digitalmente y dar conferencias online. Se celebró la publicación de la autobiografía de la madre verdadera en Yosú con la concurrencia de 330 mujeres líderes de la región de la región de Jonán. El evento fue organizado por la Federación de Mujeres de la subregión 4 con patrocinio de la Federación de Familias de la subregión. Julia Moon, tras leer mensajes congratulatorios enviados por legisladores, llamó a las presentes a ser madres de la paz en cada una de las esferas de su vida y su actividad. Las 330 dirigentes tras la lectura de pasajes de la autobiografía y números artísticos de la cultura del corazón se inspiraron a dar testimonio en la región de Jonán sobre la vida de la madre, devota al establecimiento de una Corea Celestial Unificada y un mundo de paz. Asia Pacífico tuvo el décimo encuentro de emparejamientos o matching orientado por los padres de los aspirantes. Este encuentro tuvo lugar online y registró la participación de unas 250 personas, incluyendo padres y candidatos a la bendición. Los participantes procedían de países del Asia Pacífico y de otras regiones como Corea, Japón, Estados Unidos, Brasil, y la República Democrática del Congo. Fue una oportunidad para que los candidatos adquirieran una comprensión más profunda del significado y el valor de la bendición del matrimonio. Para apoyar a las familias bendecidas africanas afectadas por la pandemia del COVID-19, la madre verdadera ha donado 500.000 dólares. En Costa de Marfil, donde hay más de 10.000 casos confirmados, la donación se distribuyó en forma de paquetes de alimentos y productos de limpieza. Cerca de 1.500 personas de 16 iglesias locales se beneficiaron de la donación. Las familias marfileñas expresaron su gratitud a la madre por darles una vez más muestras de su amor e interés. La llave para derribar las barreras que se crearon durante la historia es el verdadero amor que nos han legado Dios y los padres verdaderos y es clave también para que superemos estos tiempos de COVID-19, de distanciamiento social que incomoda y perturba a gran parte de la sociedad. Hasta aquí el informe. Gracias siempre por acompañarnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!